¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Señor Yoli! ¿Dónde está mi papá? Por favor, déjame algo. Mira, tranquila, Natalia. Tu papá se descompensó, se desmayó. Todo fue muy rápido, no sabemos por qué. Buenos días. ¿Familiares del paciente Marcial Montero? Yo soy su prometida, doctor. ¿Cómo está bien Marcia? ¿Está bien? Estoy demasiado angustiada. El señor Montero ha sufrido un pre-infarto. Por el momento va a tener que seguir en observación. ¿Un pre-infarto mi papá? Doctor, doctor, soy su hija. Por favor, por favor, déjeme verlo. Por favor, un ratito, nada más. Por ahora no, lo siento. Hay que esperar a que se estabilice primero. ¿Y yo? Soy la futura esposa. ¿No puedo verlo? Nadie puede entrar, por favor. Con permiso. ¡Marla! ¿Escuchaste yo, Daniel, doctor? ¡Eres un pesado! Mariela, cágate, por favor. Sí, ya cállate. Suficiente tenemos con lo que está pasando como para estar escuchando tus quejas. Lo siento, Nati, pero me importa tanto tu papito que no me controlo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Señor Montero, está en la clínica. Tuvo un cuadro de estrés alto que le causó un pre-infarto. ¿Qué cosa? Por favor, no se levante. Lo que ha tenido felizmente no pasó a mayores, pero ahora debe descansar. Ya hablaremos después de su rutina y su alimentación. Pero... ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo llegué aquí? Por suerte, su novia y el señor Orozco actuarán con rapidez. ¿Orozco? ¿Yo ni Orozco? Así es. Si se demoraban un poco más, quizá usted y yo no estaríamos conversando en estos momentos. Voy a avisarles que acaba de despertar. Su hija está desesperada por verlo. Así que me salvaste la vida, Johnny. Tu papá va a estar bien, vas a ver. Pronto va a estar como nuevo y de vuelta en casa. Gracias, señor Johnny. Se nota que usted es una muy, muy buena persona y... Me alegra que mi papá tenga a alguien como usted tan cerca. No, tu papá tiene una personalidad peculiar, ¿no? Yo lo conozco desde niño. Nosotros somos del barrio, de Coyique. Ahí nacimos, ahí crecimos. Y... Hemos llegado hasta acá luchándola, sufriéndola. Por eso le tengo tanto precio. ¿Usted lo salvó? Lo trajo hasta acá y... Señor Johnny, es algo que nunca voy a olvidar. Qué bueno que lo salvamos, ¿no, Johnny? Porque en todo momento estuvimos con Marcy. Doctor, ¿cómo está mi papá? El señor Montero acaba de despertar. Ay, qué bueno, doctor. ¿Puedo pasar a verlo? No, entro yo primero y yo soy su hija. Yo soy la futura esposa. Yo estuve con él en todo momento, así que voy yo. Tranquilas, por favor. Si desean, pueden pasarla dos a la vez. Ay, Marcial. Gracias a Dios que estás bien, hermano. Yoli. Yoli. Marcial, ¿cómo está? Panchito. Todo está bajo control, parece. El médico nos dijo que se despertó. Bueno, ¿entramos entonces? Mejor que ni te vea, Quique. Ha estado a punto de darle un infarto. Si te ve la cara, le da otro. Y ahí sí la canción. ¿Tú cómo hablas, hermanito, ah? Oye, Quique. Estás peleando con él en la mañana. Yoni tiene razón. No creo que sea buena idea. Que entres a verlo, compadre. Panchito. Marcial me cae recontra espeso. Pero tampoco le deseo el mal, ¿no? Tú me conoces, Yoni. A pesar de todo, vamos a seguir trabajando juntos. ¿No? Por favor, señorita. Tratemos de no generar emociones fuertes al paciente. Recuerden que solo se les permite verlo un momento. El señor tiene que descansar. No se preocupe, doctor. Yo me encargo de todo. Si es necesario, me llevo a esta chiquita para allá también. ¿Por qué, mi amor? Es que yo no debería haber ido a tu oficina y te di un colerón. Quizás esa es la razón. No, viejita. Tú no tienes nada que ver con esto. Yo soy el que tengo que controlar mis comidas, el trago, el estrés. Es solo eso. Ay, Marcina, eso es como nos ha preocupado. A partir de ahora yo te voy a cuidar. Vamos a hacer ejercicio, comer sano, no más trago. Vamos a salir a hacer un poco de ejercicio al par. ¿Qué te parece? ¿Y ejercicio? No. No te pases tampoco. Bueno, pero alguien tiene que estar pendiente de ti y esa voy a ser yo. Yo también te voy a cuidar, papá. Ah, ya. Por lo menos de algo ha servido esto. Para que ustedes dos puedan estar juntas en el mismo sitio sin arrancarse los pelos. Sí. Bueno, papá, ya mejor no digas nada. Tú descansa, relájate. Nosotras vamos a cuidar de ti. Y cualquier cosa que necesites vamos a estar afuera. O por lo menos yo me voy a quedar afuera todo el día. Te quiero mucho, hijita. Sí. Las quiero las dos. Bienvenida, señora Montero. Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío. Fiorella de Montero. Mi bella. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío? ¿Cuántas veces más has hecho esto? Si no fuera por Fiorella, yo ni he enterado. ¿Qué tiene esa Fiorella? ¿Por qué se mete en mi vida? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que se quede callada cuando tú haces tonterías? Ay, Marcy, te pedí que no le gritaras. Perdón, Nati, pero tiene que contárselo a tu papito. Desde ahora, Fiorella va a estar al tanto de todas tus tareas y de las notas de tus exámenes. No, papá, por favor, no. ¡Basta, Natalia! No quiero un perrinche más. Lo siento, Nati, pero es por tu bien. ¡Suscríbete al canal!